A todos los presentes y desde luego un saludo muy cordial a la buena gente del panel que me acompañan en esta conferencia. Por una razón de gentileza elemental, tengo que empezar por saludar a María Eugenia García, aquí a mi lado izquierdo. Después a don Carlos Solínez del Ecuador, viceministro de Recursos Naturales y Energéticos. Luego a Jaime Caballero de Ecopetrol que me recibió dándome una noticia importante porque la empresa en este momento ya rosa en su producción el millón de barriles de años. Sé bien que la experiencia ha sido importante y también conozco que mis compatriotas de Venezuela han colaborado en ese empeño y en el logro de ese objetivo. De la misma manera a Guillermo Tejero, director de Ambiente y Negocios Sostenibles de Colombia. Dicho esto, un saludo que va con todo mi afecto. Voy a exponer sobre un tema que me toca muy hondo porque desde hace algunos años he estado interesado en la energía, primero en el petróleo y en el gas, que es la plataforma fundamental sobre la cual se levanta mi país, Venezuela. Hoy destruido por los empates de una tiranía feroz y que no puedo omitir semejante mención porque soy un demócrata convencido. Creo que ese es el único sistema que nos permite vivir en libertad y conforme a la existencia del Estado de Derecho social, político y democrático, consagrado por la mayoría de los países del mundo de Occidente. Dicho esto, empiezo por hacer una afirmación rotunda. La energía es la columna vertebral de la economía mundial. Los hidrocarburos que hoy tenemos que mejorar en su producción con el avance de las tecnologías que no permitan la tradicional contaminación es un factor fundamental para el desarrollo de la modernidad. Pero desde luego las circunstancias cambian, como cambia el derecho. Porque así como la vida cambia minuto a minuto, así mismo es el derecho que por antonomasia es evolutivo y progresivo y tiene que acomodarse a los nuevos tiempos. El cambio de las circunstancias así lo determina. A tal punto que la explotación de los hidrocarburos que nos han dado tantos aportes tienen que mejorar en su explotación. Se tiene que avanzar en las tecnologías porque razón y mucha tienen quienes aspiran la preservación del medio ambiente y el combate al cambio climático. Porque esa es una razón fundamental que concierne a la humanidad y que concierne también a la vida de los hombres y las mujeres que habitamos el planeta Tierra. No hay duda entonces de que haremos lo posible. Haremos lo posible porque eso cambia. Yo comparto esa causa que nos lleva por buen camino si logramos conjugar ambos factores. Entonces, el aprovechamiento de los hidrocarburos, la disminución de la contaminación y la transición energética que no es otra cosa que la amplitud de la factura o mix energético que permiten la entrada de las energías limpias, de las energías verdes, de la biomasa, de la eólica, de la solar porque ninguna es perfecta, pero la conjugación de las mismas sí nos da un punto de equilibrio. Ese es el hecho que nosotros tenemos que enfrentar. Es muy exigente el título que nos habla de que el derecho se constituya en garante de la sostenibilidad. Es muy exigente y es un desiderato, aunque no es una quimera. Podemos lograrlo, podemos alcanzarlo. Y en ese sentido, el derecho como supraestructura se levanta desde antiguo. Si mal no recuerdo, la declaración de Naciones Unidas del medio ambiente es de 1972. Luego vienen textos legales muy conocidos que simple y llanamente son doctrinales. Se reducen a la doctrina. No son derecho positivo. Pero hay que luchar por hacer los derechos positivos. La preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático es desde mi punto de vista un derecho humano no es fundamental porque no ha sido consagrado de una forma universal desde la perspectiva del derecho internacional público porque no hay ningún tratado, ningún convenio que consagre esa norma de una manera aplicable como si son otros. Por ejemplo, el derecho internacional público tenemos la Corte Penal Internacional para el juzgamiento para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad o de lesa humanité lo tenemos y eso sintetiza la jurisdicción la jurisdicción en derecho internacional público es una verdadera novedad porque quien lo firma va a estrados está obligado y no como sucedía por la antigua Corte Internacional con sede en la Haya que por sus estatutos te obligaba a un doble consentimiento o a un consentimiento definitivo según el artículo 37 lo digo por ejemplo útil y oportuno para que no nos engañemos y creamos que esta retaída de tratados pueden constituir la salvación para nosotros en la lucha contra el cambio climático Kioto de 1997 tratado de la Carta de Europa de 1998 más cercano aún el tratado de Lisboa del 2007 que consagra lo que se ha llamado el 2020-2020 reducción reducción de los gases de efecto invernadero la inserción en el mix el 20% de las energías renovables y el ahorro energético porque ahí empieza a salvarnos en nuestra responsabilidad de búsqueda ansiosa apasionada de la transición de la transición de las energías luego viene el famoso la famosa declaración final de río que la sintetizo simple y llanamente diciendo que da una visión ya primera del derecho ambiental que busca la sostenibilidad surge así a partir de ese tratado el derecho del medio ambiente en París que precede el célebre acuerdo de 2015 está internamente la Shasto de la Rijon Mock que logra establecer las bases para buscar también definiciones relacionadas con el medio ambiente el acuerdo de París enseguida pactado en 2015 pero entra en vigor en una fecha dichosa el 16 de abril de 2016 y a mí me encanta ese número porque Chaplin nació un 16 de abril y el Papa Benedicto 16 nació un 16 de abril y algunos otros afortunados como yo que nací un 16 de abril entonces resulta que París se rompió a los tres meses por la política del expresidente norteamericano Trump que abandona la política del Pacífico y empieza a presionar sobre Canadá y México bien decía el gran Benito Juárez que la justicia era el respeto a los demás pero se quejaba diciendo México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos pero no vale la pena recordar eso porque los tiempos han cambiado y en aquel momento que uno se confunde Texas no fue producto de la invasión del imperio como se le dice sino de la compraventa de territorios que era posible en ese momento en el derecho internacional California no fue tampoco arrebatado fue negociado y fue comprado Louisiana fue comprado después secuelas muchas han habido pero en todo caso para volver a nuestro tema y no extenderme en demasía porque me lo prohíbe el reglamento riguroso de esta sesión el acuerdo de París es roto de esa forma pero viene hace apenas algunos meses algunos meses creo que no llega a dos meses por la reunión de Roma que le da un nuevo aliento a la lucha a la lucha buscando la transición energética proteger el medio ambiente y renovar lo que concierne la pelea contra el cambio climático también el derecho internacional de la energía que así se podría llamar así lo 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 digo en este mi libro permítanme la cuña que acabo de 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 publicar energía política y derecho internacional ha dado pie a organizaciones especializadas a verdaderas organizaciones internacionales que habían sido tratadas donde estén la OPEP por ejemplo es una organización internacional completa así a vocación restringida pero riposta mucha razón las sociedades industriales con la creación de la agencia de la energía nada menos y nada más que su autor es Henry Kissinger uno de los ministros más lúcidos con apenas 98 años y algunos meses sobre sus hombros que todavía opina y dice cosas sabias y hay que ponerle atención porque eso sí muy abierto no a escondidas no con hipocresías sino atendiendo a lo que he denominado la maldición de las relaciones internacionales Kissinger decía abiertamente que los Estados Unidos de Norteamérica necesitaban del petróleo porque siempre fueron un país importador y dejaban su riqueza en el subsuelo ahora han cambiado y el propio Trump desconsiderado con lo que significa nuestra lucha por preservar el medio ambiente ha impuesto la política del fracking que es quizá la más contaminante yo creo que con este breve paseo sobre la la política de la energía el derecho de la energía el facto lo que sucede en el mundo sobre la energía de la cual no podemos prescindir he dejado una posición clara soy partidario de la transición energética soy partidario de preservar el medio ambiente soy partidario de que nosotros podamos salvar el planeta y lograr los máximos exigidos en nuestra temperatura que no debe sobrepasar el 1.5 de acuerdo con la base científica que se refleja en los tratados antes mencionados en definitiva yo puedo concluir en lo que a mí concierne para darle paso a los panelistas que van a enriquecer seguramente esta tarde en esta conferencia tan nutrida y tan importante con lo siguiente las energías fósiles y sus sustitutos las energías verdes solo tienen un sentido si constituyen un medio para alcanzar el desarrollo sostenible y la paz que fue un postulado permanente un jurista que seguramente ustedes deben haber oído Hans Kelsen que terminó en Berkeley después de haber sido un constitucionalista de Postín en Viena de manera que paso enseguida a darle la palabra a mi vecino aquí presente tiene usted la palabra escuchar este breve repaso de nuestro panelista creo que le adelantó ya mucho de lo que queremos conversar en esta tarde el tema es el derecho como garante de la sostenibilidad en el desarrollo del mundo pero para eso necesito yo dejar sentadas unos 4 o 5 premisas muy ligeras sobre la realidad en la que yo vivo en mi país y sobre la realidad del mundo nosotros decimos que hay que buscar el equilibrio para que haya sostenibilidad tiene que haber equilibrio entre el desarrollo económico entre el cuidado al medio ambiente y la justicia social si es que uno de estos tres pilares del desarrollo fallan falla todo el andamiaje todo el andamiaje en el ecuador por ejemplo en el año 1980 en el que tuve yo el honor de servir al país se hicieron las obras hidroeléctricas más importantes que a tal punto hasta ahora abastecen de energía eléctrica limpia como se dice pero no solucionamos el problema el presidente anterior quiso preservar el oriente ecuatoriano que dicen que es el pulmón el único pulmón que le queda al planeta dejando de explotar el petróleo y cuando recurrió a las naciones del mundo para que a cambio de ese petróleo que no íbamos a explotar nos permitan o nos ayuden con otro tipo de beneficios económicos la reacción fue mínima casi casi como llegar a pedir caridad tenemos una explotación de petróleo muy importante una generación de riqueza para nuestro medio y para nuestro país importante también pero lo mismo que pasa en el mundo el 20% de la población se lleva el 85% de la riqueza el 20% más pobre del mundo apenas recibe un 1.4% de la riqueza y el 60% de los habitantes de la tierra reciben el 14% de la riqueza y esa realidad creo que de todos los países de Sudamérica del África y del mundo pobre en desarrollo mientras tenemos ahora en Estados Unidos personas como el señor de Amazon que en 20 o 25 años ha acumulado una riqueza de 240 mil millones de dólares es una cifra que sirve 8 años para mantener el presupuesto general de mi país está en manos de una persona el señor Bill Gates tiene creo que 70 o 80 millones de dólares y así por los tiros son 15 o 20 personajes del mundo que tienen un poder económico tan grande que pueden ahora dominar el mundo controlar el mundo también tenemos un problema enormemente grande como es la deforestación con los árboles se fabrica pues muebles muebles de lujo papel y resulta que de acuerdo a las Naciones Unidas entre 30 y 40 kilos de por persona al año es el consumo de papel racional de cualquier país desarrollado Estados Unidos ¿saben cuánto tienen de consumo de papel? ¿de promedio? 300 kilos 300 kilos o sea esto que les digo es para demostrar esta desproporción que existe en todas estas cosas en el mundo mientras hay países que se mueren de hambre que no tienen que comer como países del África como países de América que la gran mayoría de la población no tiene empleo seguimos inventando tecnologías para reemplazar la mano de obra y la gente de que va a vivir de que va a vivir que se hagan ingenieros electrónicos de un día para otro imposible bien estos ejemplos que he puesto y que hay muchísimos más tanto a nivel de cada país de nosotros como del mundo en general nos lleva a una reflexión así como hace 80 100 años había una desproporción no tan grande como de ahora pero existía el empresario de la revolución industrial que explotaba al trabajador que le pagaba sueldos de hambre y se acumulaba él la riqueza así está pasando ahora a nivel mundial nos hemos convertido ya en una gran nación en todo el globo somos una sociedad integrada y este fenómeno de la globalización nos está demostrando que el mundo ya no es en las parcelas de cada uno de los países como tampoco fue hace 50 o 60 años un país la parcela de cada una de las provincias se unificaron y cuando surgen estos problemas sociales económicos que es lo que hicieron los juristas hicieron leyes de carácter social proteccionistas el código del trabajo el código del inquilinato y el código de seguridad social etcétera etcétera ahora vamos a necesitar otro tipo de leyes ya lo mencionó nuestro coordinador del panel necesitaremos ya un grupo y un conjunto de leyes internacionales que puedan dirigir y gobernar a todo el mundo y evitar estos desequilibrios que están surgiendo cada mes con mucho más fuerza en el mundo entero porque lo contrario van a ver lo que había antes la huelga del trabajador ahora ya no es la huelga ahora son las migraciones que van de los países pobres de los ricos ahora son las guerrillas ahora es el terrorismo y nosotros tenemos que pensar que si bien estamos queriendo crear mayor riqueza aunque la hagamos por ahora como conversaba con Jaime no podemos evitar ni negar la posibilidad de que tenemos que seguir viviendo del petróleo y en Europa del carbón iremos buscando alternativas pero estas alternativas van a ser a largo plazo mientras tanto tenemos que generar riqueza pero esa riqueza tiene que estar primero cuidando que no haya despilfardo del medio ambiente que no haya destrucción del medio ambiente y por otro lado que haya justicia social que no hayan estas crecientes y enormes diferencias entre los ricos y los pobres cada vez peor ¿cómo es posible que las tecnologías esto es voz populi no me consta porque no puedo demostrar pero se oye que han habido muchos científicos muchos inventores que han descubierto alternativas sanas para reemplazar el petróleo y que las propias empresas petroleras han comprado esas tecnologías y las han guardado las han archivado porque no les convenía y lo mismo pasa en las empresas farmacéuticas hay un libro entero de un médico que descubrió que descubrió cómo curar la diabetes pues le dijeron que era loco le quisieron encerrar en un manicomio al señor este ¿por qué? porque el ingreso de las farmacéuticas para curar la famosa diabetes es un ingreso multi multimillonario entonces si nosotros tenemos por un lado gente y empresas multinacionales que no tienen otro objetivo que hacer dinero rápido y lo más pronto que se pueda y por otro lado tenemos estas tecnologías que lo único que están es fomentando consumismos que la gente cada vez tenga más necesidades de las cuales muchísimas hace 10, 15, 20 años no habían entonces nunca vamos a poder tener una sociedad equilibrada y el derecho tiene como fundamental objetivo buscar la armonía social buscar la justicia buscar la convivencia de los seres humanos el derecho por lo tanto entonces tiene que traducirse según mi modesto criterio en una respuesta internacional para qué creamos la ONU para qué creamos la OEA para qué creamos el fondo monetario para qué creamos tanto organismo si las declaraciones que hacen ahora como decía el doctor son líricas hay la famosa carta del planeta casa de la tierra algo así que son 10 años de trabajos y esta carta que tiene interesantísimos diagnósticos interesantísimas respuestas y sugerencias no es obligatorio para nadie quienes son los que se llevan todos los recursos naturales los países más ricos los países más desarrollados quienes están destruyendo al planeta y haciéndole un basurero en este momento la china produciendo millones de millones de celulares millones de millones de computadoras que sirven 6 meses 8 meses y a los 6 8 meses hay que cambiar con una nueva ¿por qué? porque eso es obsoleto ya y se está haciendo un basurero del mundo de la tierra y del mar entonces nosotros tenemos que pensar que tiene que haber una legislación ya no nacional porque nosotros hemos hecho en mi país legislaciones como la constitución actual que da derechos a la naturaleza y una cantidad de cosas líricas que no sirven para nada ahora tiene que haber un derecho coercitivo obligatorio para todos los países del mundo manejado por los organismos internacionales que sirvan para algo porque no podemos seguir siendo nosotros los cómplices de organismos que lo que hacen es tener una burocracia internacional que ganan dinero sueldos muy buenos y no hacen nada por el planeta yo creo que estas reflexiones que dejo planteadas deben servir a los abogados del mundo que estamos aquí sobre todo de América para hacer un llamado a todos los pueblos pobres del mundo que somos la mayoría de 178 creo que pueblos dos países que tienen la ONU creo que 110 son gente pobre bien pobre nos unamos como se unieron los trabajadores de los sindicatos nos unamos nosotros para exigir que los organismos internacionales cumplan con su función y esa función cuál es buscar la justicia social la armonía el desarrollo equilibrado del mundo y evitar que la tecnología siga siendo un instrumento para fomentar el consumismo para fomentar la riqueza de los pocos y para crear en la sociedad mucho más necesidades de las que te necesitan nada más muchísimas gracias don Carlos muy bien muchísimas gracias adelante continuamos con Jaime Caballero quien es la pues realmente es un honor estar aquí discutiendo un tema tan fundamental y un poco dar un punto de vista de pronto bien particular y es la perspectiva empresarial alrededor de estos temas es un poco de hecho intimidante estar rodeado con tanto abogado yo tengo un rol financiero y el derecho no es mi día a día aunque como dice alguien o me dijo algún día un mentor en Colombia después de los 35 años tienes que ser abogado de alguna manera u otra mis comentarios vienen mucho desde la óptica de ecopetrol y pues para tener claro cuál es esa óptica les cuento un poquito de ecopetrol 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 es el grupo empresarial más grande de Colombia es una compañía integrada de energía como dijo el doctor al principio efectivamente estamos ya comercializando más de un millón de barriles diarios a todo el mundo entre crudo y productos vendemos en Latinoamérica en Colombia en Asia en todas partes del mundo estamos y pues nuestra huella un poco industrial es significativa si producimos alrededor del 75% del crudo y gas del país la mitad de eso se da exportación somos esencialmente dueños del 85% de la infraestructura de transporte de hidrocarburos del país estamos en gas somos el principal exportador de plásticos del país a través de centia tenemos más de 50.000 kilómetros de redes de transmisión de energía a través de isa en fin entonces tenemos una presencia importante en Latinoamérica y todo esto lo menciono porque es un poco el contexto de la conversación de sostenibilidad porque en cierta manera pues estamos en la mitad de la conversación de sostenibilidad producimos hidrocarburos producimos plásticos somos responsables de la seguridad energética del país y de otros países en Latinoamérica somos dueños de infraestructura crítica desde cualquier punto de vista entonces esta conversación pues nos llega mucho al corazón y adicionalmente pues somos una compañía listada listada en bolsa en la bolsa de Colombia en la bolsa de Nueva York entonces nos medimos contra esos estándares contra esos estándares entonces aquí hay una mezcla de una compañía que tiene un componente público esencial pero también tiene criterios privados de gestión y en esa línea ¿cómo hablamos en Ecopetrol de este tema? y nosotros tenemos un término y se llama sostenibilidad ese es el término que acuñamos hace un par de años para un poco evolucionar de la conversación de responsabilidad corporativa ¿sí? a la conversación de cómo ponemos las temáticas ambientales sociales y de gobernanza en el centro de la estrategia y una de las conclusiones a las que llegamos es que para hacer eso en el mundo de hoy la tecnología tiene que estar en el centro de la conversación porque la tecnología es lo que te permite acelerar soluciones encontrar soluciones innovadoras te permite descentralizar la conversación y en últimas te permite lograr lo que antes era imposible ¿sí? si a uno le piden como parte de un proceso de licenciamiento ambiental que tiene que llevar a cabo 78 audiencias públicas pues y si las hago sin tecnología me demoro cinco años haciendo las 78 audiencias públicas con las tecnologías que tenemos hoy podemos hacer las 78 audiencias públicas en un mes ¿sí? para nosotros es muy importante ver los retos y los desafíos de ASG desde un lente de tecnología cómo la tecnología ayuda cómo la tecnología habilita y el otro concepto importante cuando hablamos de sostenibilidad es el criterio de materialidad y para ecometrol cambio climático desarrollo territorial esos dos temas y biodiversidad alcanzaría a decir son como los temas bien rotadores entonces con ese un poco contexto vamos a los temas bien concretos y pues como ya se ha dicho varias veces pues la energía es un servicio fundamental y yo no me voy a poner en la conversación pues política macro económica ni mucho menos si no hablemos de nosotros aquí ¿sí? la energía es lo que nos permite la movilidad la energía es lo que nos permite los servicios de salud la energía es lo que nos permite las condiciones de vida aquí estamos tranquilos de partiendo en este panel porque tenemos un aire acondicionado que está impulsado por energía ¿sí? entonces un poco y eso es lo que nos permite productividad y eso es lo que nos permite generar riqueza etcétera etcétera entonces la energía es vital la energía es vital y en ese sentido también el otro reconocimiento que tenemos que hacer es que los recursos naturales para ciertos países que no se han desarrollado son la riqueza con la que cuentan ¿sí? caso colombiano las transferencias a la Nación de Ecopetrol representan el 10% el 10% del presupuesto nacional entonces la educación los subsidios la salud pública las carreteras parte de todo eso se paga con la gestión que hace Ecopetrol entre otros entre otros entonces el rol es bien fundamental representamos el 35% de las exportaciones del país si no las hiciéramos la balanza comercial se voltea y ya no es dólar a 4 mil es dólar a 8 mil ¿sí? entonces es un poco como el contexto macro de la conversación entonces en esa línea pues coincidimos en que hay que avanzar en la conversación pero hay que avanzar en una conversación donde uno diga ¿cómo sigo generando riqueza pero cómo al mismo tiempo reduzco las emisiones y promuevo la diversificación a esas nuevas energías que se puedan producir a escala? entonces aquí hay que caminar y masticar chicle al mismo tiempo hay que hacer las dos cosas yo no puedo dejar de producir porque si dejo de producir nos quedamos sin energía nos quedamos sin recursos nos quedamos sin las fuentes que permiten financiar la diversificación pero a su vez tampoco me puedo quedar en la situación cómoda de decir eso no es conmigo porque si hay un problema aquí si hay un problema ahora ¿cuál es la buena noticia? si uno va a COP26 hace dos semanas pues el consenso alrededor de llegar a cero emisiones netas cada vez es mayor Ecopetrol está comprometido con cero emisiones netas al 20-50 pero pues tenemos países la mayoría de los europeos están ahí 20-40 20-50 tenemos países que están en 20-60 tenemos países que están en 20-70 tenemos países que no están ¿y a qué menciono ese tema? a que eso evidencia pues un poco la desigualdad económica que hay pues si yo soy un país rico que ya yo me desarrollé y yo puedo pagar altas tarifas de energía renovable caso Alemania pues yo digo yo no quiero saber más de esos temas allá además yo no tengo petróleo por cierto ¿sí? pero si yo soy un país que solamente tengo petróleo pues esto es un verdadero problema ¿no? entonces hay que entender esos lentes y por eso no podemos ser tan polarizantes en la conversación aquí hay varios puntos de vista y tenemos que llegar a a a a consensos ¿sí? a consensos eh y ya finalizando y ya desde la óptica de derecho yo preguntaba hombre ¿qué le puedo decir yo pues a una comunidad de abogados alrededor de lo que el derecho puede hacer como garante de todo esto? y pensaba un poco en cuatro dimensiones lo primero es en el nuevo mundo en este mundo tenemos que operar bajo nuevos estándares hay un nuevo estándar de operación ¿sí? lo que antes se podía hacer ya no se debe hacer o sea las licencias ambientales deben ser más rigurosas muchísimo más rigurosas ¿sí? caso ecopetrol si nosotros vamos a hacer fracking en Colombia que queremos hacer fracking en Colombia porque estamos convencidos de que es parte de la ecuación de desarrollo económico del país lo tenemos que hacer de manera impecable ¿sí? entonces la licencia ambiental tiene que ser muy rigurosa ¿sí? y estamos dispuestos a hacer una pecera una pecera donde todo el mundo pueda ver lo que hacemos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos ahí el derecho juega un rol fundamental entonces caso número uno caso número dos tenemos que subir los estándares ¿verdad? y este es el tema de cómo adopto nuevas tecnologías cómo adopto nuevas tecnologías el derecho debe ayudar en esos marcos normativos tema número tres para hacer todo esto se necesita muchísima más inversión no menos inversión la transición energética necesita plata inversión para que suceda ¿sí? el derecho ayuda en que se genere esa gradualidad que necesitamos y los mecanismos compensatorios compensaciones de carbono por ejemplo mercados internacionales para transar carbono ¿sí? donde yo pueda por ejemplo venderle bonos de carbono de lo que tengo en la Amazonía a una compañía que tiene emisiones en Europa entonces en todo este contexto pues yo creo que el derecho juega un rol fundamental fundamental como siempre lo juega también es importante el rol de judicialización ¿sí? de que el que no cumple pues tenga consecuencias entonces ese es otro rol importante del derecho pero pues al final yo creo que tenemos que llegar o sea que tenemos que concluir o yo concluyo por lo menos el derecho es un habilitador el derecho no es la solución la pregunta es es como el derecho habilita esa transición energética gradual responsable y equitativa y ese es el desafío que todos tenemos muchas gracias agradecíme por tu intervención voy a darle la palabra enseguida a Guillermo Tejero tiene la palabra muchas gracias y con todos los panelistas esta tarde sobre un tema que me es muy cercano por ser especialista en derecho ambiental y es como el derecho efectivamente aporta o cual es el papel del derecho en la consolidación de un modelo de sociedad que tiene unas directrices muy específicas creo que a lo largo de las intervenciones de mis colegas ha quedado claro así como aprendí yo y me imagino todos los colegas que hoy nos acompañan nos dicen a los abogados dame los hechos y yo te daré el derecho decían los pretores en Roma creo que los hechos son claros para todos en la comunidad jurídica pero si no lo son conviene entender que estamos enfrentando un contexto específico de destrucción y degradación masiva de los bienes y servicios ecosistémicos del planeta y esa destrucción de los bienes y servicios ecosistémicos del planeta tiene unas consecuencias importantes sobre la capacidad que tiene el sistema en general tanto natural como humano para atender las necesidades particulares de los seres humanos si entendemos desde una visión antropocéntrica típica del clásico del derecho ambiental la problemática entenderemos por lo menos que existe una relación intrínseca necesaria entre degradación ambiental y bienestar humano pero si avanzamos en la consolidación y me voy a referir a esto un poco más de lo que quiero lo que hemos llamado en derecho ambiental el estado de derecho ambiental entenderemos entenderemos que la naturaleza per se debe ser protegida por una serie de directrices particulares que vienen del derecho y en esta que es una celebración este congreso es una celebración sobre el estado de derecho hablemos un poco sobre el fortalecimiento de lo que hemos llamado del estado de derecho ambiental porque la pregunta sobre el cambio climático es una pregunta que en el derecho resolvemos en la consolidación de lo que llamamos el estado del derecho ambiental en la carta de las naciones perdón de la unión internacional para la conservación de la naturaleza del año 2016 en la declaración acerca del estado del derecho en materia ambiental hicimos una serie de compromisos importantes desde el punto de vista de la asignación de la responsabilidad y el reconocimiento que tiene el reconocimiento perdón del papel del derecho en la consolidación de un nuevo modelo en el cual reconocemos reconocemos que debemos fomentar la consolidación de un marco jurídico compuesto por derechos y obligaciones tanto sustantivos como procesales que efectivamente incorporen los principios del desarrollo ecológicamente sostenible en las estructuras del estado de derecho actual y en la consolidación de ese trabajo de la incorporación y avance hacia lo que llamamos el estado de derecho ambiental debemos fortalecer esa nueva visión porque necesitamos proteger conservar y restaurar la integridad ambiental del planeta referirnos a esta temática es referirnos necesariamente a la discusión sobre la gobernanza ambiental y la gobernanza ambiental implica para nosotros los abogados un cambio en el paradigma el derecho ambiental es per se un derecho que tiene un poder de transformación y que defiende la necesidad de revisar las instituciones jurídicas tal y como las conocemos los institutos clásicos del derecho para reformularlos en la discusión sobre la necesidad de conservar y preservar y no ojo que la discusión del derecho ambiental no es una discusión binaria no hay buenos y malos cuando hablamos de desarrollo sostenible en derecho ambiental hablamos del puente que nos permite transitar hacia un modelo de desarrollo que se encuentra alineado a las necesidades de conservación y protección del entorno no por razones románticas porque el derecho ambiental no está afincado en un deber únicamente ético va mucho más allá la razón de ser de proteger nuestros recursos naturales es nuestra propia existencia porque entendemos la relación indisoluble entre el bienestar humano y la conservación y preservación de nuestros activos ambientales si lo quieren llamar de esa manera y este es el tema del cambio climático uno de los tantos temas no el único pero sin duda el más mediático y probablemente el que congrega la mayor cantidad de problemas y problemáticas que entendemos necesitamos atender desde el derecho de muchas formas y si es cierto es un corpus iuris hoy si hablamos del derecho del cambio climático es un corpus iuris diverso porque tiene una parte internacional que está digamos es diferenciable entre los instrumentos que son efectivamente vinculantes convenios tratados internacionales tipo convención marco de las naciones unidas sobre cambio climático que es la importante en este momento de la que estamos hablando pero hay otras muchas más todo el corpo de normas locales sobre cambio climático en las que hemos venido amasando las jurisdicciones de forma diría yo muy decidida e importante durante los últimos 30 años y si hay muchas formas en las que el derecho sin duda facilita la transición hacia un modelo climáticamente adecuado de sociedad algunas las han mencionado ya mis colegas la primera y tal vez la más evidente es que a través de la regulación el derecho define límites al desarrollo de actividades que tienen el potencial de afectar negativamente los ecosistemas y particularmente la atmósfera y su funcionamiento normal esa es una típica norma del reglamento ambiental que puede ser de naturaleza internacional o puede ser de naturaleza local o regional tipo ETS en Europa dos nos permite el derecho avanzar en la estructuración de todos los mecanismos necesarios para el flujo de capitales asociados a la transformación productiva sostenible a la conservación de los activos ambientales y sus servicios ecosistémicos y a la consolidación de modelos de negocio responsables con el entorno y cuando hablamos de responsabilidad con el entorno hablamos ya lo decían aquí del hoy tríptico del ambiente social y gobernanza también y esto es muy importante el derecho es fundamental para garantizar un sistema de responsabilidad por daños y pérdidas en cambio climático tenemos una discusión muy importante sobre quién va a asumir los daños y pérdidas por la degradación de los ecosistemas y del sistema natural global asociada al calentamiento de la temperatura con los efectos que ello tiene también muy importante la atención de los particulares afectados por esos desastres que se espera ocurran con ocasión del cambio climático luego hay muchas formas en las cuales el derecho es garante y tiene responsabilidad directa para propiciar este cambio en las estructuras pero es importante las estructuras de desarrollo actuales pero es importante entender es importante reconocer que todo esto no ocurre si no entendemos todos en la comunidad jurídica la discusión profunda del estado de derecho ambiental que es hoy y es la tesis que quiero compartir con ustedes el estado de derecho en el cual convivimos globalmente bajo un esquema de responsabilidad climática muchas gracias con ustedes hoy participar en este panel tan interesante como bien decían he aprendido mucho escuchando no solo al moderador sino a todos los participantes y vean se han tocado los temas que son fundamentales aclaro yo no soy abogado soy ingeniero civil pero trataré de mostrar un poco la visión de un banco de desarrollo como el mismo y por qué la importancia como bien han dicho ustedes del derecho en todo lo que viene hacia el futuro con la agenda de cambio climático y sostenibilidad un tema fundamental que se mencionó moderador fue el tema de derechos humanos yo estuve ahora en la COP y estuve por lo menos en dos o tres paneles de derechos humanos y cambio climático y mucha gente decía que si los gobiernos nacionales o nacionales las empresas no cumplen con lo que se ha empezado a consolidar después de la COP puede ser la no acción climática la principal violación a los derechos humanos intergeneracionales y eso empieza a tener unas connotaciones para el derecho internacional supremamente yo diría interesantes hacia el futuro de cuál va a ser el rol de la ley en la transición energética y en todo lo que se viene de cumplimiento hacia el futuro de los acuerdos sobre cambio climático para nosotros en el BIP la visión 20-25 nuestra es nuestra bitácora en los próximos cinco años y es el plan de recuperación para América Latina y el Caribe post pandemia y por primera vez tenemos uno de los ejes de esa recuperación cambio climático y sostenibilidad como parte de la recuperación todos estos temas tienen que estar vinculados con la justicia social y con lo que se llama el Just Transition del Acuerdo de París es la transición justa el artículo 2 de la Convención Marco de Cambio Climático habla de responsabilidades comunes pero diferenciales por eso muchos de los temas que se han mencionado aquí son muy importantes y el artículo 2 del Acuerdo de París que como bien dijeron entró en vigor en el año 2016 habla de cómo los flujos del sistema financiero tienen que empezar a alinearse con el Acuerdo de París y eso va a tener implicaciones muy fuertes para nosotros los bancos de desarrollo y para todo el sistema financiero hacia el futuro entonces el tema de derechos humanos tiene diferentes enfoques los impactos del cambio climático están empezando en contra de muchos de los derechos fundamentales el primero es la vida cuando uno veía en la COP a países de la región por ejemplo la primera ministra de Barbados el plan de gobierno en este momento de Barbados se llama Ruth's Reef del techo al coral es todo un plan basado en resiliencia y ella decía aquí hay países hablando como bien decían antes del 2050 2070 los países caribeños estamos viendo el cambio climático todos los días con inundaciones con huracanes entonces están empezando a dar violaciones al derecho fundamental de la vida y los impactos del cambio climático están llevando a sequías a inundaciones a incendios ustedes les deben estar pasando en todas sus ciudades uno ya no necesita un huracán o un tropical storm con una sola lluvia fuerte ya las ciudades se están inundando yo tengo a cargo en el PIB no solo los temas de sostenibilidad sino todo el tema de ciudades y desarrollo urbano desarrollo rural de desastres naturales cada vez que hablamos con alcaldes me dicen nuestras ciudades se están inundando con lluvias o sea el drenaje urbano de las ciudades ya no puede responder al diseño que tuvieron antes el día antes de viajar a la COP por primera vez vi el río Potomac en Washington inundando a la Xamquia inundando les cuento cinco o seis cuadras entonces se viene un reto muy fuerte desde el punto de vista de impactos hemos hablado mucho de la transición energética que va a ser fundamental pero el tema del impacto del cambio climático en los derechos fundamentales va a ser uno de los temas para mí más importantes y el rol que van a tener los abogados va a ser fundamental hacia el futuro ¿cuáles son los elementos que uno está viendo para empezar a tener un seguimiento de cierto se cumple o no? usted menciona el protocolo de Kioto principal cambio que yo vi desde el protocolo de Kioto en el 97 que tuve el gusto de ir estaba muy joven al acuerdo de París en el 2015 era que en Kioto los compromisos eran asumidos solo por los países en ese momento se llamaban anexo 1 que eran los países industrializados el gran giro de política pública es que con el acuerdo de París en el 2015 se dice todos los países del mundo van a empezar a asumir cierto tipo de compromisos y de ahí salen los famosos NDCs en inglés los National Determined Contributions las contribuciones nacionales determinadas por favor apréndanse en eso porque cada país ahora en Glasgow presentó el reporte de cómo iba aumentando la ambición de sus éndices los éndices empiezan a volver como un plan de desarrollo de cambio climático que cada 5 años cada país va a tener lo que revisar y presentarlo en las COPs muchos países de América Latina mostraron avances en esto otros países del mundo también en Estados Unidos hay un gran debate en este momento como la ley nueva de infraestructura va a aportar o no al NDC de los Estados Unidos entonces mucha gente está empezando a preguntarse cómo se va a lograr el cumplimiento de los éndices y al mismo tiempo cuál va a ser el financiamiento de los éndices o sea la gran frustración de los países en vía de desarrollo después de la COPs de Glasgow es de dónde van a salir los recursos para financiar estos éndices y los éndices ¿qué son? son programas para ir haciendo la transición energética hacia más energía renovable como se mencionó hacia electromovilidad pero al mismo tiempo a seguir incluyendo los temas de naturaleza lo que se está llamando soluciones basadas en la naturaleza como los manglares como el buen manejo de los manglares en zonas costeras como Barranquilla ayudan a ser parte de la resiliencia ante huracanes vean Bahamas lo vimos en el PIB cuando tuvimos el huracán en Bahamas la parte que sufrió menos era donde estaban los manglares bien entonces el manglar empieza a ser un ecosistema fundamental para tener resiliencia a impactos del cambio climático y eso fue algo que se habló mucho en la COP el vínculo entre biodiversidad el vínculo entre naturaleza y cambio climático entonces uno está empezando a ver para nosotros en el banco nosotros ya tenemos un compromiso de que al menos el 30% de la financiación total del grupo BID la parte pública y privada tiene que ser para temas de cambio climático el BID ya se ha convertido en el principal financiador de renovables en América Latina sobre todo la parte privada está empezando a financiar mucha energía solar energía eólica el cambio en marco regulatorio va a ser fundamental y uno está empezando a ver cambios en esto muy rápido vean yo ya puse mi casa paneles solares y pronto voy a poder vender energía a la red ya casi todo el barrio no se está comprando barrios de cargos eléctricos por supuesto vivo en una ciudad que ya está permitiendo eso pero uno está empezando a ver cómo los cambios regulatorios vamos hacia allá yo cambié a paneles sonales porque ya la cuesta de la energía si me cambiaba paneles solares me salía más barato en los próximos años entonces como bien mencionaban el cambio tecnológico va a ser fundamental en la COP el banco maneja en este momento la Secretaría Técnica de RELAC que es la red de los ministros de energía de América Latina fuimos la única región donde eso se siente uno muy orgulloso como latinoamericano en la cual los ministros de energía ya se comprometieron desde hace dos años a que al 2030 el 70% de toda nuestra energía tiene que ser renovable pero muchos de nuestros países tienen base hídrica como bien dijeron y las hidroeléctricas están empezando también a tener los impactos del cambio climático porque pueden tener falta de agua para su funcionamiento entonces tener y diversificar la matriz como bien se dijo es disminuir también el riesgo para tener energía nuestra región emite pocas emisiones pero tener más solar más geólica más geotermia ayuda a diversificar el riesgo anticambio climático de la matriz energética entonces fíjense en cómo la agenda empieza a hablar de gradualidad de transición de desarrollo tecnológico Chile se lo pongo como ejemplo el ministro de energía de Chile nos mencionaba que ellos ya las plantas de carbón habían empezado a cerrarla en el 2040 van a adelantar ese paso al 2035 y nosotros en la parte privada del BID en BID Invest hicimos el primer proyecto de decarbonización para Chile con una empresa que es ENGIF ENGIF se monetizó la parte privada del BID cuánto lograríamos si cerraban las plantas antes de carbón de ellos al 2035 y eso se les pagó o sea ya estamos teniendo créditos basados en resultados para premiar esfuerzos en sostenibilidad el banco ahora en la COP llevamos una nueva iniciativa para los territorios de la Amazonía para desarrollar sobre todo modelos de negocio en bioeconomía que ayuden a tener otra opción para territorios amazónicos que ayuden a evitar deforestación cómo tener desarrollo rural en el que se puedan hacer proyectos agroforestales o silvopastoriles que ayuden a generar empleo rural pero ayuden a disminuir también las emisiones del cambio climático entonces estoy totalmente de acuerdo con varios temas que se han mencionado aquí uno es la gradualidad el otro es la transición y el otro es la responsabilidad comunas pero diferenciadas pero uno está empezando a ver por qué les hablaba de los indices porque lo otro que se habló muy fuerte ahora en la COP son las estrategias de largo plazo hacia el 2050 cada país va a tener que hacer esos dos instrumentos los indices esos planes y las estrategias de largo plazo que son los long term strategies y lo que va a venir desde el punto de vista política pública es cómo esto se vincula en cada país con los planes nacionales de desarrollo el día en que los indices empiecen a hacer un insumo de los planes nacionales de desarrollo y estas estrategias de largo plazo se empiezan a vincular estos instrumentos con los instrumentos de política pública en nuestro país entonces por ejemplo en París ya en Francia hubo una demanda al tribunal administrativo por ONGs francesas apoyadas por cerca de 2.3 millones de personas para exigirle al gobierno francés cumplir con su indices y se dio la sentencia del tribunal administrativo de París dos o tres semanas antes de la COP Nueva York el día de la tierra el alcalde de Nueva York hace una demanda al tribunal a la corte suprema del estado de Nueva York ante las empresas petroleras porque dice que están fíjense por donde vino la demanda no fue por una ley climática fue por la ley de protección al consumidor del estado de Nueva York dijeron las empresas de petróleo están mostrándonos que están haciendo una cantidad de cosas verdes que no son verdes y están llevando al consumidor que piense de una manera distinta y el alcalde de Nueva York entabló una demanda para mí la responsabilidad de las empresas energéticas por eso me encantó lo que planteó Ecopetrol va a ser fundamental porque necesitamos como bien se dijo el petróleo y el gas en la transición carbón por primera vez en una COP ya en el texto de la COP se habla de face down del carbón y es lo que va a seguir la tendencia hacia el futuro con el gas y con el petróleo pero lo necesitamos en la transición totalmente de acuerdo la pregunta es cómo la vamos a hacer de dónde van a salir los recursos y cuál va a ser esa gradualidad para pasar al hidrógeno el hidrógeno azul a partir del gas el hidrógeno verde a partir de todo lo que es energía solar eólica pero les pongo este ejemplo de Francia y de Nueva York porque empiezan a ser ya signos de hacia dónde vamos yo estuve en un panel en la COP con Chile con la Comisión de Valores de Chile ya la Comisión de Valores de Chile a todas las empresas que están haciendo parte de la Comisión les va a tocar hacer un reporte de sus inversiones vinculadas con cambio climático esto es otra parte que quería compartir con ustedes para cerrar y es el mundo financiero cómo viene una tendencia muy fuerte a la regulación climática en el año 2015 antes de París Mark Carney que era el presidente del Banco Central de Inglaterra inició un movimiento que en inglés se llama el TCFD es el Task Force for Climate Disclosure y la Junta el Board Financiero a nivel mundial apoya la creación de esto y es para que todos los bancos privados y empresas privadas sobre todo empiecen a hacer un reporte de cómo sus inversiones a largo plazo van a ir en contra del cambio climático o cómo el cambio climático está yendo en contra de las inversiones y eso es lo que se está llamando un Stranded Asset o sea activos en el tiempo pueden perder su valor entonces nosotros como banco ya la parte privada del BitBit Invest ya hace parte del TCFD y ya tenemos que empezar a reportar todo lo que estamos haciendo en este sentido y les ponía el ejemplo de Chile porque ya la Comisión de Valores de Chile le va a exigir a todas las empresas que hacen parte de la Comisión de Valores de Chile acogerse a ser parte del TCFD entonces hacia futuro bancos y empresas vamos a tener que empezar a hacer este reporte y tiene tres riesgos el primero es el físico es como si se hace una financiación de un puerto y no se tuvo en cuenta la subida del mar se puede tener un daño físico a la estructura el segundo riesgo es el transicional que se mencionó anteriormente es como si uno invierte en algo y no muestra que con los años eso va a afectar el cambio climático o el cambio climático lo va a afectar eso hay que reportarlo hacia futuro y el tercero es el riesgo legal es el riesgo a que haya potenciales demandas a empresas o a bancos por financiar hacia futuro este tipo de activos y no reportarlos entonces yo creo que se está empezando a dar por diferentes días la necesidad como bien dijeron de que el derecho sea un instrumento para ayudar a tener muchos marcos de seguimiento y sin duda la tecnología y la parte digital va a ser fundamental para poder mostrar resultados porque sobre esto va a haber mucha desinformación también y hay que tener información para poder tomar las decisiones sobre la transición yo creo que ahí el rol de los abogados y de los marcos jurídicos y regulatorios va a ser fundamental no solo para los países sino también para las ciudades y para las empresas privadas así que mi granito de arena como banco de desarrollo para este panel y muchas gracias por estar acá con ustedes es importante tu intervención y entonces vamos a dejarle la última palabra a María Eugenia para que exponga como quiera adelante buenas tardes no quiero dejar pasar siete años estar en el Congreso Mundial del Derecho y compartiendo un panel con tan reputadas personalidades tanto en el ámbito jurídico como empresarial muchas gracias por acogerme en su panel doctor Troconis y muchas gracias a todos de parte de la World Jurist Association yo quería empezar comentando como en los últimos años el desarrollo sostenible en sus distintas vertientes económica social y obviamente ambiental ha adquirido un gran protagonismo ha permeado en las políticas y programas estratégicos de organizaciones internacionales ha influenciado la creación de políticas en los gobiernos de distintos lugares del mundo y ha motivado sobre todo la creación e instauración de gobiernos de convenios internacionales que lo proyecten y lo potencien si bien normativamente el desarrollo sostenible se traduce en mandatos orientados a la utilización racional de los recursos naturales y por supuesto su preservación para las generaciones futuras es verdad que la consecución y el cumplimiento eficaz de estos objetivos debe de trascender de sumer incorporación en un ordenamiento jurídico la sostenibilidad ambiental y el desarrollo sostenible no son conceptos aislados como se afirmaba ya en la declaración de Johannesburgo en 2002 se requiere de la promoción de los pilares básicos que lo integran del desarrollo económico del desarrollo social y por supuesto de la protección ambiental propiamente dicha la lucha por una verdadera sostenibilidad ambiental debería revestir un carácter tridimensional en primer lugar una dimensión institucional que podemos entender como una responsabilidad social y de gobernanza en segundo lugar una dimensión cultural y finalmente una dimensión global que reside fundamentalmente en una eficaz y duradera cooperación internacional la batalla por la mitigación del cambio climático que estamos viviendo hoy día por la transición a una economía sostenible debería de ir más allá debería de afrontarse desde una perspectiva global aunando los intereses de tantas naciones en un mismo objetivo luchar contra el cambio climático y cuidar la especie el bienestar de todos el interés general para ello el derecho internacional es una herramienta clave hay que llegar a acuerdos máximos sobre un mínimo como ya bien decía John Rawls no podemos obviar que la normativa ambiental en los distintos países es distinta y particular obviamente teniendo en consideración los fenómenos ambientales de cada una de ellas la realidad social su realidad económica y sus mismas posibilidades es por ello que el derecho interno cobra también un carácter esencial para atajar la crisis climática y sobre todo para cumplir esos compromisos y objetivos que se marcan en la esfera internacional la constitución como norma suprema de todo estado constitucional de derecho juega un papel sin duda fundamental para la construcción de un esquema de seguridad jurídica de una arquitectura institucional de principios derechos y deberes así como distribución de competencias entonces ¿cabría consagrar el derecho de los ciudadanos a un desarrollo sostenible a un disfrute del medio ambiente como una parte vertebral de la acción y de la política pública? mi respuesta no puede ser otra que un sí e incluso me atrevería a decir que hemos de ir mucho más allá debemos de establecer como principio de actuación de los poderes públicos que el desarrollo económico solamente puede ser sostenible el derecho y la seguridad jurídica son sin duda alguna indispensables para mitigar los efectos del cambio climático para promover el respeto a este interés general para proteger el sistema ambiental y su desarrollo en la escala internacional este vital objetivo en mi opinión solo se puede lograr desde el respeto y acogimiento de los principios de los objetivos de las medidas contenidas en estos convenios internacionales en estas constituciones y en estas normas internas pero requiere la actuación conjunta no únicamente del poder público sino también del poder privado a mi parecer ha de haber una convicción mutua una colaboración en pro del bienestar y por supuesto del futuro de la especie muchas gracias como me corresponde en tanto que relator de lo que ha sucedido yo voy a intentar hacer un resumen de cada una de las exposiciones que se han llevado a cabo. Voy a tratar de ser breve, voy a intentar una síntesis adecuada, pero que encierre lo más importante de lo que cada uno manifestó. Siempre tomando en cuenta cualquier corrección si incurro en equímenes. Don Carlos Solínez ha planteado en esencia la necesidad de frenar el consumismo per se, que es dañino, desde luego porque es un exceso por definición. Y ha expuesto la necesidad de buscar una mejor distribución de la riqueza que proviene de los recursos fuentes de la energía, en particular de los hidrocarburos. Hace muchos años leí un libro o estuve en unas conferencias en la Haya y quedé realmente conmovido de ver cómo se decía que de los venezolanos con una riqueza petrolera y gasífera extraordinaria son las venezolanas una de las primeras reservas del mundo. Y en aquel momento la explotación del petróleo rebasaba los 3 millones de barriles diarios, pero señalaba ese libro que de todo ese beneficio fluía hacia la población de una manera tan injusta que no llegaba ni al 12%. Esa es la verdad. No puede permitirse la administración de la riqueza petrolera de una manera tan injusta. Es una magnífica conclusión y una guía fundamental la que nos ha dejado don Carlos esta tarde. Resulta igualmente emocionante ver cómo Jaime Caballero nos pondera las bondades de la explotación de los recursos petroleros mediante ecopetrol. Porque habla de la necesidad de hacerlo de una manera racional, pero en el intento no es tímido al decir que en la factura debe tomarse en consideración los proventos magníficos de ese recurso natural que es de una ductilidad extraordinaria como es el recurso petrolero y su hermano o primo hermano el gas. Yo creo que sí se puede hacer y creo que se puede hacer por la vía de la complementación con otras energías limpias, verdes que él ha mencionado y que yo no tengo necesidad de repetir. Una observación sí en relación al fracking porque sabiendo que el fracking es inevitablemente contaminante no sé en qué tecnología inventada por un ingeniero de Texas puede llegar a mitigarse su contaminación, pero si se logra él hace, qué fortuna. De otra parte, la intervención de Juan Pablo Bonilla del BID es sencillamente un ejemplo a seguir, porque la vinculación o volcar el recurso financiero entero en favor del combate al cambio climático y a la racionalización de su explotación, la búsqueda siempre de la transición energética que él nos ha indicado mediante planes y programas en continua renovación es realmente un anuncio reformista, profundamente reformista sobre todo bajo la consideración de que es de verdad un derecho humano de tercera generación pero un derecho humano vinculado al más precioso de los derechos humanos que es la vida. entonces, de eso se trata de eso se trata y yo por ello lo felicito de nuestro querido ambientalista creo que ha dicho cosas de gran importancia que van en la línea de buscar un derecho un derecho de vanguardia un derecho de protección al medio ambiente yo lo felicito por eso creo que está perfectamente en estado de razón yo creo que se puede perfectamente lograr mitigar y establecer una gobernanza importante para dominar dominar los daños que se derivan y que hasta ahora no han podido tener freno un corpus iuris que es un un ambicioso una ambiciosa aspiración a mi juicio puede también tener su factibilidad y finalmente María María Eugenia la más joven del grupo pues ha logrado hacer unos apuntes que en varias dimensiones señalan nada menos y nada más que juntar en un propósito esencial lo que dice el derecho interno con lo que dice el derecho internacional que es una manera de hacer derecho positivo de hacer derecho aplicable pero de una manera inmediata porque si así se miran las cosas a mi no me cabe la menor duda de que cualquier expresión nueva del derecho en el plano internacional está perfectamente unido y de manera inextricable al derecho interno cuando uno habla hoy por ejemplo de derecho penal internacional uno tiene que empezar por la fuente prístina que es el derecho penal interno y entonces así podemos nosotros llegar a la convención de palermo por ejemplo o nosotros podemos llegar a a la convención contra la corrupción de la organización de la organización de naciones unidas que pone en valor que pone en valor que los organismos internacionales deben aumentar su credibilidad con ejecutorias al día que demuestren que no son entes burocráticos simplemente sino que son entes burocráticos en búsqueda de la eficacia cuando se hablaba del derecho de gentes entonces en las antiguas doctrinas de del padre Vitoria en España o de el famoso holandés cuyo nombre se me escapa Hugo Grosio no estamos hablando del derecho internacional público de hoy cuando estudiamos en las antiguas escuelas del derecho lo primero que nos decían para decirlo que no era eficaz el derecho internacional nos decían simple y llanamente es que no hay coacción es que no hay coerción es un derecho que no vale pero ahora si vale y en la medida que pasa el tiempo es posible que esos principios que informan que son pilares fundamentales del derecho internacional público lo consoliden y esa es una tendencia inhabitable yo lo felicito a los paralistas a todos ustedes porque el aporte ha sido esencial a todos absolutamente a todos y a la audiencia que ha sido tan tolerante al esperar que cerráramos el círculo y creo que no hay más tiempo para hacerlo de acuerdo a la regulación un poco exigente que nos recubre le agradezco también su presencia y su atención muchas gracias muchísimas gracias gracias